Así que pum, muévete Quiere pum, pum, bailando mi cumbión Tiki, tiki, pum, pum, ya va a empezar el show Si tú me dices que te gusta, yo te pongo a bailar Yo hago los preparativos para hacerte asustar Así que pum, muévete Ella quiere que le te candela Quiere candela Así que pum, muévete Ella quiere que le te candela Quiere candela Me freak, danza Corpe de cintura hasta que enseñe la canta Porque mi ritmo es el que nunca se me atrasa Yo quiero que sudes, te lo digo a la franca Canta, sacude y arranca Quiero que me den la fuerza Que me toque candela Que me pone a bailar Ponte a bailar, ponte a sudar Quiero que me den la fuerza Que me toque candela Que me pone a bailar Muévete ma Que ya tengo tu pay Que es lo que hay Solo quiero que tú te pongas ahí Ay, ay, ay Dame lo que quiero Que me desespero Mami se me para hasta los peros Suda, que tu cuerpo quiero que sacudas Te muestras que todo Tú lo tienes ya verdura Sandungueo Perreo Golpeteo Y el punto, mami, yo te golpeo Dame lo nena Comienza el decadeo Su pelo sin ver Y baila como yo deseo Entrégate Que era yo Ese que toca el juego Ay, mamá Zorro, te lo agite Yo te tengo chula Agitate Que aquí venimos a hacer Ponte en la línea Que venimos a romper Lúchete En la fila Yo te quiero ver Alborotate Que arrodillado estaré Quiero que me dé la fuerza Que me toque candela Y que me pone a bailar Ponte a bailar Ponte a sudar Quiero que me dé la fuerza Que me toque candela Y que me pone a bailar Bailando mi cumpión Bum, bum Metiéndole cañón Bum, bum Escucha mi canción Este rito que le gusta A toda la nación Segunda edición Voy yo el que dice Que champión Pon la señal Que tú lo ves Dale Ponte al que mate Ya le di Zúbale que dice así Mira mamacita Comienza la acción La cumbiona Dándole satisfacción Que me importa Si se quita el pantalón Loco quiero Que ella siga Perdiendo el control Y curruta, curruta Bueno que está Curruta, curruta Bueno que está Curruta, curruta Bueno que está Para que bailes De la pista Y comiences a girar Quiero Que me den la fuerza Que me toque candela Y que me ponen a bailar Ponte a bailar Ponte a sudar Quiero Que me den la fuerza Que me toque candela Y que me ponen a bailar Muévete mami Comienza el decadeo Súbelo sin ver Y baila como yo deseo Muévete mami Comienza el decadeo Súbelo sin ver Y baila como yo deseo Muévete mami Comienza el decadeo Súbelo sin ver Y baila como yo deseo Muévete mami Comienza el decadeo Súbelo sin ver Y baila como yo deseo Quiero Que me den la fuerza Que me toque candela Y que me ponen a bailar Ponte a bailar Ponte a sudar Quiero Que me den la fuerza Que me toque candela Y que me ponen a bailar Música 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 Gracias por ver el video.